Lo 2.0 no tiene que ver con tecnología, o no del todo tiene que ver con tecnología. La parte más importante de lo 2.0 no es la tecnología, sino es la actitud. En lo 1.0 son las páginas web que tienen los comercios en general, que es un folleto que es estático, que no se cambia para nada, y que lo pone la empresa y el usuario lo lee y punto y se acabó. El consumidor tiene una experiencia pasiva con esa página web. Es pasiva, no hace nada. En la web 2.0 esta actitud del consumidor pasa a ser activa. Es decir, si nos imaginamos un periódico, lo 1.0 es que el periódico pone las noticias. Si hablamos de un periódico 2.0 hablaríamos de que los usuarios, los lectores, además de leer esa actitud pasiva, tienen una actitud activa, proactiva, y escriben comentarios, valoran la noticia si es positiva o no, etcétera, etcétera. Hacen, bueno, hay cierta interacción. Cuanto más pequeña es la empresa, quizá ven menos necesidad de enfrentar estas nuevas tecnologías. Sí, yo creo que es cierto. Cuanto más pequeñas parece que no les benefician tanto. Pero si es una pequeña empresa muy especializada, estas nuevas tecnologías le van a aportar muchísimo más que cualquier otro canal tradicional que utilice. ¿Por qué? Por el simple hecho de que llega a más gente. Llegas a nivel mundial, llegas a cualquier consumidor que esté en cualquier lado del mundo. Y esa es una ventaja, solo si eres especialista en algo o si eres influyente. A veces quizá una de las barreras también de las trabas de meterse en este mundo es que da la impresión de que es imposible estar al día. Es verdad que es un poco ingobernable porque están surgiendo siempre cosas nuevas, pero es lo que hay. Y es la tendencia del cambio perpetuo. Todo el rato estamos cambiando. Las aplicaciones, el Facebook ya está en beta permanente porque de un día para otro te pueden cambiar las opciones de privacidad. Puede aparecer un nuevo competidor de Facebook. Bueno, todo está cambiando y a eso le tenemos que hacer frente. Ya sea adaptándonos o ya sea aferrándonos un poco en las cosas que nos han salido bien. Tener casos de éxito y luego hasta que no esté maduro no cambiar. Pero bueno, estamos en un cambio perpetuo. ¿Y es posible hacer alguna previsión de aquí a cinco años, por ejemplo? No, no. De aquí a dos, quizás sí. Pero de aquí a cinco yo creo que es imposible. Estamos viendo que antes de ayer Microsoft compra Skype. ¿Quién le va a decir? Pues nadie. Entonces, de un día para otro hay muchos cambios. Lo que sí es la tendencia, ¿no? La tendencia que el consumidor consuma de una forma más inteligente, tenga más información. Los mercados se basen no tanto en transacciones sino en conversaciones. Bueno, esas pequeñas tendencias son las que van a durar. Pero si mañana va a salir un Facebook 2, bueno, eso no se sabe, ¿no? O sea, unしまato más inteligente. La tendencia, ¿no?